Wow, un piano, qué bonito, o sea que dan conciertos aquí en la noche Yo he visto eso nomás, en las novelas Ajá, yo también, no, nunca, hasta ganan de ir a tocarlo Mira Bebeci, mira Bebeci, qué lindo es ese espejo Ok, no he tocado nada, tranquila chica, lo que más me encanta es la posición que yo puedo agarrar por una foto Mira, aquí caminando bacano, uy vámonos Qué lindo está aquí ¿El qué? ¿Qué tú estás diciendo? Dime ¿Tú estás diciendo algo de mí? No, te estoy buscando el baño Ah, ahí están los baños, ok, ok, ok Mucho trabajo aquí, lo sé Lo bueno que estamos Mira, tú quieres ir al baño, yo te puedo llevar si tú quieres Tú vas a ir solita al baño ¿De dónde somos? Somos de El Salvador De El Salvador De El Salvador ¿Dónde sabe dónde queda El Salvador? Mira, ¿usted sabe dónde queda El Salvador? No Entonces si no saben, lo podemos llevar para El Salvador Yo me lo puedo llevar para El Salvador Uy, vámonos ya entonces Uy, vámonos ya entonces Sí Vaya, ¿cuántas malas sabes que quieras? México ¿México? 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 ¿Estados Unidos? Tampoco ¿América? Sí Sí ¿Una clase privada no quieres? No, está venido Mira Ah Yo, geografía con Jocelyn ¿Quiere ir a clase de Venezuela o te la doy yo? Ajá ¿O te la puedo dar yo? Ella Y yo, ¿en dónde quedo? También Ah, también, las dos ¿Cómo se llama el restaurante? Chao Bé ¿Cómo se pronuncia ese restaurante? Chao Bé Chao Bé Chao Bé Chao Bé Chao Bé ¿Hace pizza o no? Sí Al horno Al horno Al horno Artesanales Al horno Como artesanales son Casero Estilo casero ¿Y cómo se llaman? Oye, qué rico Mazo delgada Uh, hasta rico Una pala ¿Y a dónde? Uy, es cierto Qué rica Esa Necesitamos algo que nos sorprenda Algo que diga No, sin No, sin Ah, salvador 4K ¿Y salvador 4K? ¿Y salvador 4K, cabal? Ahí, ahí, ahí YouTube Ah, pero no hay conexión a internet Ah, no hay conexión a internet Aquí No tiene internet ¿Quién? La E La E La E A, E E L L L Espacio 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 A S S S S A Vamos a ver ¿Cuál es la recomendación de Salvador? L La B La V La V dice A Ah, no hay internet Es que no hay internet Ay, Dios Es que no tiene internet Y si Cocinar cocodrilo Dice Cocinar cocodrilo Qué rica es No sé Los chefs El avioncito Dice El alfa El alfa El show de Carlos y Durán Mira, aquí vienen a dar show Buenas noches Sí, dan show Cantan Mira, yo soy buena cantando A mí me pueden contratar La hace buena cantando Ahí está Ah Oh, mañana hay karaoke Mañana hay karaoke Y ahora no se puede montar un karaoke No Oh, ahí salimos nosotros Este Es que va a pasar algo No le gusta Ay, mi Dios Así trabajamos Así trabajamos Nosotros Para allá El objetivo A ver si en realidad Es el diablo Es el del mar Se trabó Es que no hay internet Bueno, te pongo una serie Cama ¿Qué pasó? Cachofrío Y por qué el diablo Y no a mí Que es lo que yo tengo Que lo que no tiene él Aquello Ah, bueno Es así Bueno Bueno Ni modo Mira y aquí no puede haber karaoke ahora Que la Que va a ver mañana No, no sirve Ni modo Sí Así como a la vez La alejandra La alejandra tiene bonita voz Sí Bueno Bueno A mí de la de cómo se llama Bueno Mejor que la de muchas También La de cómo se llama La de banda La de banda La de banda Ajá ¿Qué llega a cómo le sale? Oh, querida socia Y la de la vez Y las notas altas Las Q Yo no ¿Quién la matas alto? No La matas alto ¿Y vos cantas? No ¿Bailas? No Yo sí Voy a decir rápido De vez en cuando ¿Tuerquías? Ahí sí Ahí sí Me intentaría cantar Yo a veces me pongo ahí Pura loquita va Pero Me da pena Pero 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 O sea ¿Alguna vez has cantado En algún coro De la escuela Por ejemplo No Cantar el himno nacional Si Lo único que dijo Yo sabía que allá Allá fue A la opción A cantar un rato No Ah Pero Con micrófono Decimos Mira Lo único Lo único que dijo La mamá Que era pelión Nena En la escuela Ajá Digo Que si era pelión Mentira Mi Dios Y que eras enojada Que te metías en problemas Sí Era enojada Pero me aguantaba Ah O sea Que siempre te aguantas Porque por problemas No me gusta tener así Solo cuando la chiquilla Se pone ahí Con cosas Ahí sí No Porque no fue problema Fue más No Lo hace en el momento Papá Ah Que hay pinta El gordito No El gordito Cuando lleguemos Va a estar el gordito Así es Quizás No sé Si va a estar todavía Ya le voy a preguntar A tu gordito Por eso Sí Le ofrecimos trabajo Ajá Si trabajamos Duro Ahí va A mí A mí Él sí me parece Una persona Muy útil Ajá El gordito Yo cuando me vine Le dejé dinero Para que O sea Se mantuviera ahí O si le hace Cuánto le hace 30 dólares Sí ¿Verdad? A mí ¿Me olvidó? Ah no Yo le di Si yo le di ¿Se acuerdan? Ah Si le pagamos Si le pagamos Lo que me gustaba Que era bien puntual Ajá Yo le dijo Que no es que No es raro Porque algo Algo va a necesitar Porque a veces Desolorante O champú O algo así No, sí Yo le dicen Dolores también Es que recuerdo Sí Yo le dije Y fíjense Que bueno No espero De que Si él se queda trabajando O algo así Que por ejemplo Miren Ay no puedo A mí lo que me gustaba Por eso Yo quiero decir De que vaya Pueden pasar Con cosas allá Si él se queda Trabajando Ahí en cualquier cosa De que sea Que o bien Se haga como Todos nosotros De huevones O bien O bien Los bichos Lo agarran Así como magia Como magia De que Hagas esto vos Porque vos sos trabajador Así y así Porque ellos cambian Él cambia los bichos A mí me gusta El gordito Porque yo Cuando Aquel día Lo agarras De pollo O lo agarras De pato De De Yo si lo hago Así No Miren 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 Con una mano Camarada Miren Tu pobrecita Ahí está Miren El gordito Aquí el grupo Miren No va A mí se le 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 va A la Jocelyn Si le va Le va a dar pene Sí ¿Quiere pene? Ya me lo voy a traer aquí A mí se le va a dar pene Fettuccine Pene a salmón Pene 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 Barrato Raculá Mira Pene Brutal Brutality Pene Brutality O como Como la Mortal Kombat Sí O sea que no te da agua Ajá Buena que bebe La angosta la plancha Porque cuando En Mortal Kombat Cuando sale este Brutality Es que no te dejan Ni que Entonces Bueno Las pizzas Se miran buenas Ah ¿Dónde están? Las pizzas Donde dice pizza Ah Ahí, ahí, ahí No, no La otra página Pene Torniquete Pasta Risotto Pujas Filete De res Enseñado Filete Aquí están las pizzas Pizzas Una que lleve 4 queso Napolino Bueno Yo no voy a comer Completo Ya saben Yo no quiero Yo ni puedo A mitad A mitad A nosotros No Yo sí Si, está bien Vos con Anayeli Puedes compartir Porque no Supongo que no Y que quieres pizza Yo quiero pizza Yo quiero pizza No pene No pene Yo le voy a buscar Un pene Yo voy a pedir pizza Pero yo voy a pedir pizza Y otro Es grande Así es Así es Como 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 9 pulgadas El plato De De Circunferencia Así es Así Ajá ¿Y? Eso es B Si quiere ¿Dónde está la pizza? En la segunda página No aquí está pizza Pizza pues Yo quiero que a veces Se encuentro Johnny Es que buscó en Google Ya Pero es que no puso Pene a la parrilla O algo así Ah bueno Estaba atendido Miren Mira Es que es como una N Lo buscó Y la hazaña Ah bueno ¿Cómo se llama la pizza? ¿Qué cosa? La pasta que pedimos allá En Pene Ves si va a pedir un pene Oh ella Va entonces Ves si Ves si Vos vas a pedir pene No sé No he visto el menú Un salto de tomate Recurde y crema Para que tome Con fricciones Para que te haga La grabamos Una bolonesa Bolones Fusto de mare Ah aquí está Pero está clarita ¿Cuánto acá más? 980 Como No quieren canso 17 dólares ¿Qué? ¿980 entre 55? Ahí vale como 12 980 entre 55 Son como 18 Los de las leyes Como Más 19 17 17 17 dólares 18 Probablemente 18 ¿500 cuánto era? 10 dólares 509 dólares A ver ¿Cómo se le va a pedir pene Yo no lo vi Calzones también hay No creía todavía Yo sé Que había Es que yo sé Usted lo Hay calzones también Yo sé Hay pene Hay pene 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 No Fusto de mare Pene 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 con una sola Vaya Le damos un pene Como para rolar Como toque y role Para probarlo todo Porque tiene que probarlo Él Sí Y pedimos pizza A mí Bueno yo no voy a Quiero comprar Esta no sé Qué más Con diablo Voy a compartir Yo Pizza Pisa Ajá Vos te la vas a comer Toda Vaya Entonces con Jocelyn Con Jocelyn Con Jocelyn Con Jocelyn Con Jocelyn Pero no No quiero No quiero No quiero La vez si vas a comerte Una pizza entera O cuánto Pienso tiene la pizza Vaya Él quiere Él sí se la come toda ¿Verdad? Que la come toda ¿Tú se la come toda? Tiene Tiene cara Que se la come toda No estás hablando De la pasta De pene Del pene Es que Tiene que pedir algo Para eso ¿Saben qué se equivocó usted? No Toque y role No Sino que si quiere Una pizza entera Que si se la come O no se la come Se la come entera Una pizza ¿Quieres pizza? Dijiste ¿Verdad? Es como Es que yo no sé El tamaño O sea Gracias Son de 6 piezas Yo lo más que me como Son 2 3 Es personal Pues Pero viene partido de 6 Vaya Vea el plato Uh Se la va a enseñar La pizza Vamos a ver Vamos a verla Vamos a ver el plato No Pues pizza Hija Pizza Uh no Si está grande Es el tamaño Si está grande Si está grande Oh mire Es un Es un Es un La pizza conmigo Si exacto Porque es muy grande Yo para mi Y lo otro Se pide Vaya Ajá Entonces Vamos a pedir Para Toca y Roll Vamos a pedir pizza Está bien Así Pisa Pidamos pizza Y también pizza Pues compartimos Si Pidamos diferentes tipos de pizza Las compartimos Y pedimos unos dos platos de pasta Y lo compartimos Y recuerden que esta comida va a ser gracias a Melvin López Porque él dijo que quería que nos dieramos una comidota Así que muchísimas gracias Que no se los multiplique y yo los guardo siempre Gracias a ustedes disfrutamos Bendiciones a Melvin López Y pedimos la pizza Bendiciones a él y a toda su familia Ajá Tanto bendiciones y saludos para Paselli Muchas gracias Y para los hijos Que Dios me los bendiga Que los tengan alentaditos Y que me los guarde siempre Y esperamos verlos un día Bueno entonces pidamos Y después vamos a ver Cómo vienen los platos de ricos O sea las pizzas Y después vamos a ver